Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, entonces vamos a continuar. Solamente que ahora vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Este espacio va a estar destinado a que usted pueda llevar a cabo toda su tarea. Ya trabajamos un periodo, ¿verdad? Completo, pues explicando todos los elementos. Vimos entonces en su momento, ¿verdad? Las formas que nosotros vamos a entender de lo que es un anuncio publicitario. Trabajamos sus características. Vimos cuáles son los tipos de anuncio publicitario. La función esencial que tiene el anuncio publicitario. Y acabamos de ver, ¿verdad? Los ejemplos como tal. Entonces, vimos también sumado a ello que es publicidad. Así que, por favor, vamos a continuar trabajando y desarrollando nuestras actividades. Entonces, le decía, ¿verdad? Yo voy a aprovechar, en este caso, el tiempo y les voy a dejar que ustedes trasladen la información de una vez a su cuaderno. Entonces, esto ya lo tendrán porque fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a seguir avanzando con las características de los anuncios publicitarios, por favor. Y sobre eso vamos a empezar a trabajar en nuestro cuaderno. Así, vuelvo a insistir. Antes de que finalice, usted me muestra su cuaderno, que fue lo que copió. Así no hay ninguna excusa, ¿verdad? Es decir, es que no hice la tarea, ¿verdad? No. Tiene ahorita exactamente 37 minutos para poder trabajar. Tiempo suficiente para que usted transcriba la información a su cuaderno. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. No, señor. Gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar. Eso sí, nos vamos a dedicar a trabajar, por favor. Cualquier duda me la pueden hacer, ¿sabe? Recuerde que su documento también lo tiene, ¿verdad? Ya en plataforma. Trabajemos, por favor. Yo solo voy a estar viendo. Vamos a apagar micrófonos, por favor, para no interrumpir a los compañeros. Trabajemos. Ya. Ya. Gracias. 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 Sí, puede sí. Sólo trata de aprovechar el tiempo por favor también. Ok, gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias, señor. Muy bien, gracias. Gracias, señor. Muy bien. Cualquier situación me la hacen saber, por favor. Muy bien. Gracias por responder. Gracias. 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 Señor, yo creo que Kayleigh tiene una duda. Gracias. 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 ¿Alguna duda, niños? Sí, Tichi, disculpe, ¿será que me pueden mandar el documento? Esa está en la plataforma, pero igual te lo voy a enviar ahorita aquí al chat. Vaya, Tichi, gracias. Es que la plataforma no me cae. Ah, bueno, no tengas pena, ahorita te lo voy a enviar. Gracias. 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 Por favor, me indica si ya lo puedes ver. Sí, sí. Kelly, ¿ya pudiste acceder al documento? Ya te he hecho. Muy bien. Gracias. 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 Vayan leyendo, analizando, porque el viernes me presentan ustedes su anuncio, ¿verdad? No sé, usted se va a inventar que vende o que está promocionando algo, pero eso es para el viernes, ya usted me lo va a presentar. Entonces, tienen que tener la claridad, ¿verdad? De tener en cuenta los elementos que aquí el documento nos ofrece. ¿Y lo que estamos escribiendo se lo vamos a enseñar en cámara? Sí. Sí, sí, sí. En un momento. Ah. Ya en diez minutos. Sí. Ya en diez minutos me van a mostrar en cámara qué fue lo que copiaron, por favor. Ok. Copiamos lo que puso en la pantalla, ¿verdad? Es todo el documento, por favor, Alan. El documento ya está en plataforma. Ahora estoy corriendo el documento acá, pero el documento en sí lo tienen en plataforma. Sí, de hecho, lo acabo de enviar al chat por si tú no lo puedes descargar pronto de la plataforma. Ya lo envía aquí en el chat para que tú lo puedas tener. Gracias. Ah, gracias. Muy bien, de nada, Alan. Y hay algunos compañeritos que entran y salen de la clase. Entonces, ustedes saben que yo tomo asistencia dos veces, ¿verdad? Al inicio les doy cinco minutitos, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta cambiarnos de espacio y cuestiones como esas. Y luego yo sé en qué momento también tomo asistencia al finalizar. Porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que usted entre tres minutos vuelva a salir y solo entre al final, ¿verdad? No. Tiene que permanecer en clase, por favor. Estás ag служiendo en clase. Ahora tenemos 4 minutos' conmigo acerca de то que vamos a enviar con dentro de la clase. Entonces, en la línea del día de 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 la educación. O sea, digamos que usted debe capacizarse, por favor. O sea, 7 minutos. O sea, la línea del pasado. O sea, la línea del pasado. Gracias. Gracias. Yo no sé por qué se encende solito mi micro. Tengo virus en la coma. Yo digo que sí porque yo lo apago y se vuelve a activar, no sé por qué situación. Yo nada más aquí tranquilo, copiando, solo vi en la descripción lo hace. Reinicia tu compa. Sí, yo lo que hago es que cuando escucho, como ustedes regularmente pasan páginas o, por ejemplo, en algún momento, no sé, arrastran algo y se escucha. Entonces, para no interrumpir a los compañeros, siempre estoy revisando quién tiene encendido el micrófono, pero es el tuyo el que se activa. Solito. Solito. Sí, bien. ¿Qué? Sí. 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 Gracias. 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 Ya con nuestras tareas, por favor. Voy a ir llamando 111 para que me puedan mostrar en su pantalla, por favor su tarea es lo que estamos copiando, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok, señor. Muy bien, por favor, María Estefany, necesito ver tu tarea. Así es, María Estefany Sí, sí Necesito ver tu tarea, por favor Kaylee, por favor, tu tarea María Estefany, le estaba mostrando su tarea Muy bien, gracias Kaylee María Estefany, ¿puedes acercarlo un poquito más, por favor? Muchas gracias, ahí estamos, muy amables José David, por favor José David Está presente Bueno, no voy a poder tomarle su asistencia Mire, solo pido tareas y todo el mundo se desconecta Edgar Tu tarea, por favor, hijo Muy bien, ¿qué es lo que yo? ¿Qué han encontrado? Ah, muy bien Muy bien, José, estamos en el gracias, perdón, Edgar ya te estoy cambiando ahora el nombre Alan, por favor Tícher, yo todavía estoy terminando de copiar, si me da un chancecito más Un par de minutitos nada más Hansel, por favor Bueno, no sé si puede bajar más el documento o hasta ahí nos vamos a quedar Ahí está, ahí está, ahí está, acá está Tich Un momentito, por favor, Hansel ¿Puedes acercar un poquito más? ¿Puedes acercar un poquito más? Esta es la primera Muy bien Ahora la otra Excelente Muy bien, gracias Israel, por favor Oco, señor Acá está Muy bien Bueno, pero todavía te falta, por favor, Israel Yanis, por favor Muy bien Yanis Muy bien Excelente Muy bien Gracias Muy bien, te felicito Sigue avanzando, por favor Muy bien Gracias Gracias Muy bien Que tengan una feliz y bendecida tarde A cada uno Pueden pasar a su siguiente clase, por favor Nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana Feliz tarde para todos Feliz día Feliz día, nos vemos Verificar Gracias Muy bien Feliz día